Disculpe, Profesor Piper, ¿podría enseñarnos esa melodía de nuevo? ¡Oh, por supuesto, querida! Kitty, ¿tú sabes lo que pasa cuando...? ¡Oh, ratas! ¿Lo olvidé? Raven Queen, por favor repórtese a la oficina de Baba Yaga. ¿Yo? Sí, tú. Madame Yaga, ¿está todo... bien? Raven, toma asiento. Como consejera académica, es mi trabajo reunirme con los... ¡Alumnos problemáticos! ¿Qué? No soy problemática. Estamos aquí para devolverte al camino del bien. Al camino del mal. Dejaré que tus amigas lo expliquen. Raven, yo te adoro. Pero, o sea, el otro día derramaste tinta negra permanente sobre mi nuevo vestido de fiesta. Eso fue un accidente. Me sentí muy mal y dije que lo sentía como cien veces. No se suponía que te disculparas. Eres malvada. Ay, pero ¿qué tal si yo no quiero...? Raven, estás aquí para escuchar. Briar, ¿quieres ser la siguiente? Atención. Puse una plataforma para saltar al Bundy en la Torre Este. Briar, pon atención, por favor. ¿Maddie? Yo creo que Raven es maravillosa tal y como es. Y usted no me dijo que vendríamos a molestarla. Dijo que íbamos a tener una fiesta de té. Sí, mentí. Aún no hemos escuchado a Lizzie Hart. Gordon, su cabeza. ¡Pues yo no lo he hecho en la puerta! ¡Pues yo no lo he hecho en la puerta! ¡Ya va a ser todo! Eso es justo lo que esperábamos de una reina malvada. Creo que estamos progresando realmente aquí. Pero, ¿cómo logro revertir esto? ¡Yo no quiero ser el hombre pollo! Oye, Apple. ¿Podrías no cantar en la mañana? ¿O nunca? ¡Ay, qué bromista! Espejito, espejito. En esta escuela fabulosa, dime quién es la más hermosa. Eres tú, Applewhite. ¡El mejor espejo por siempre! Le pediré algunos accesorios a Briar. ¡Ahora vuelvo! Me pregunto si un poco de magia podría mejorar este ondulado. ¡No! ¡No! Espejo mágico. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino yo? ¡Mi espejo! ¿Ocurrió algo mientras me fui? Ah, no. No que yo recuerde. ¿Esto es un real tormento de hadas? Vamos, buscaremos otro espejo. ¿Mi espejo? Aquí tienes. ¿Qué? ¿No tienes un espejo más grande? Nunca sabes cuándo necesitas verte bien sobre la marcha. Tengo problemas para decidir cuál es el más perfecto. Algunos son muy estrechos. Muy anchos. Oh, no me gusta el marco. ¿Quieren que les preste mi espejo? Está bien. Solo déjenme hacer una rápida revisión. Jamás lograrás apartarlo de él. Sí, lo sé. Eso es. Esto es sencillamente lo peor que le ha pasado nunca a nadie. Apple, yo descompuse tu espejo mágico. Ay, ya sé. ¿Tú qué? Se supone que eres la más malvada del mundo. Yo asumí que lo hiciste y que luego dijiste mentiras. Y mientras llega mi nuevo espejo, ya sé cómo podrías compensarme. ¿No es el atuendo perfecto para la clase de matemágicas? Por supuesto, sí. Tú, la más hermosa de... ¡Au! Pesa mucho. No te salgas de personaje. No quiero seguir diciéndote que eres la más hermosa. Sé una buena compañera malvada. Todos en la escuela rumoran acerca de las elecciones para el Consejo Estudiantil Real. Pero solo hay una opción para la presidencia. Ella no tiene oponente. Otra vez. Apple, White. Londi, el hecho de que no tenga oponente no evitará que trabaje con el sudor de mi corona. Usaré mi tiempo de debate para delinear mi plan de bailes reales, colectas reales, maratones de comida reales... Reales bla, reales bla, reales... Na, na, na. No sería grandioso si alguien más... ¡Fuebore! Competiré contra Apple para presidente. ¿Qué dices? ¡Voten por Maddie! ¡Voten por mí! Sombrero sobre coronas, voten por Maddie. Hola, Raven. ¡Daxter! ¡Voten por mí! ¡Au! Digo, ¡qué bien! Muchas gracias por este pin. ¡Uy! Y aquí estamos, fantásticos compañeros. El debate del Consejo Estudiantil Real de Ever After High. La primera pregunta es para Apple White. ¿Por qué alguien no votaría por ti? Solo déjame decir que presidiré esta escuela como lo haré con mi futuro reino. ¡Perfectamente! Y, Maddie, mi pregunta para ti es... ¿Por qué postularse contra Apple? ¿Estás... Loca? Pues sí. Y gracias por notarlo. Sí, la ardilla come bellotas y nunca ayuna. ¿Cuánta agua habrá en la laguna? ¡Sí! Disculpenme. Ya nos escucharon. Apple ha sido presidenta demasiado tiempo. Maddie está loca. ¡Ella está! ¡No queremos estar de verdad! ¡Silencio! Tengo una terrífica idea. Creo que sería algo grandioso si el Consejo ampliara las puertas del castillo para los somos tan diminutos. Creo que podemos lograrlo, pero necesito consultarlo con mi copresidenta. Si la Cueva de loso tiene más amplia la entrada, ¿cambiaría el curso de la oleada? Como ella diga. ¿Qué va? ¿Qué? Escuchaste perfectamente, Raven Queen. Profesor Rumpelstiltskin, esto es muy injusto. No puede evaluarnos sobre los capítulos 1 al 34. Solo hemos revisado hasta el capítulo 2. No puedo decir mentiras y, bueno, eso no es nada amable. ¿Ustedes no sabían del profesor Rumpelstiltskin? Al principio de cada año hace un examen terriblemente difícil. Los estudiantes tienen que pedirle puntos extra que obtienen transformando la paja en oro para él. El examen es mañana por la mañana. ¡Vean, me estoy astillando de la angustia! Bueno, yo podría asesorarlos, chicos. Estudio por mi cuenta por siempre y para siempre. ¡Royalmente cool! Comencemos con los elementos básicos. Si no despertamos a Briar, reprobaremos el examen. Amigos, si tan solo tomara el estudio tan en serio como las fiestas. ¡Ah, eso es! Hola, chicos, ¿qué pasa? Tú, ya era hora. Pero tienes que mantenerte despierta y ayudarnos. Bueno, hay algo que me mantiene siempre despierta. ¡Una fiesta de estudio! Los elementos básicos polvo de hada y fuego de dragón. ¡Polvo de hada y fuego de dragón! ¡Se acabó el tiempo! Veamos cómo reprobaron. Raven Queen, tienes A. Apple White, una A. ¡Sí, Dargut! ¡Ah! ¡Hunter Huntsman! Nunca subestimen el poder de una fiesta de estudio. Contemplen a Cupido, la hija adoptiva de Eros, el dios del amor. Ella asiste a la escuela en Monster High, pero está a punto de descubrir que otra escuela necesita sus tan especiales talentos. Los destinos de los cuentos de hadas de hoy son todo menos seguros. ¿Hallarán las princesas a sus príncipes? ¿Los rebel podrán encontrar el verdadero amor? Estas relaciones requieren la ayuda de Cupido para tener un final feliz. Hola, hermosa dama del amor. Yo soy Hopper Crokington II y tengo una desesperada necesidad por tus consejos. Sé lo que toda rana necesita para convertirse en príncipe. ¡Oh, mi dama, espera! Hola, nena, eres Cupido. Deberían llamarte Cuprimor. ¡Ay, cuando me pongo incoherente me transformo! ¡Desastre! Si tan solo poseyera mis habilidades poéticas en mi forma humana. Pero me pongo tan nervioso cuando estoy cerca de la hermosa Briar. ¿Sabes algo? Tengo la solución. Dime lo que sientes por Briar. Bueno, no hay nadie que... ¡Hopper! Espera, ¿tú eres el admirador secreto que quería verme aquí? Es que, ¿verdad? Primero, me enviaste una cesta de moscas cubiertas de chocolate. Luego, un maroliente ramo de flores de pantano. Lo lamento, pero en serio, no quiero ir al baile contigo. Mi dulce Briar, la belleza de esta noche no se compara con la belleza que tú posees. ¡Hopper! Jamás había visto este lado tuyo. ¡Hola, Cupido! ¡Ay, Dexter! ¡Hopper! ¡Oh! ¿Hay algo más que me quieras decir, Hopper? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oops! Eres tan sensual... Digo, casual... Digo, desastre... ¡Eres tan sensual... ¡Eres tan sensual... ¡Eres tan sensual... ¡Oh, God!